En este 2012 que finaliza, la selección mexicana Sub-23 de fútbol dirigida por Luis Fernando Tena conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue distinguida como el mejor equipo de este año tras una encuesta elaborada por la agencia de noticias Prensa Latina. Tena es conocida por ser un entrenador que acepta los retos por más difíciles que parezcan, para llevarlos a cabo con buen fin. Un año antes, simbró un país y emocionó a millones de mexicanos al lograr el título de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Su liderazgo y estrategia permitió encaminar hacia la cima a los jugadores y cuerpo técnico que acudieron a Londres 2012 en un camino de descensos y ascensos que les permitió en equipo romper mitos y escribir una nueva era de mentalidad y actitud de triunfo con el oro olímpico. Es también auxiliar técnico de José Manuel de la Torre en la selección mayor de fútbol y suma en sus palmarés los triunfos en el preolímpico de CONCACAF 2012 y el torneo Esperanzas de Tulón en este mismo año. El ganador del Premio Nacional del Deporte 2012 proviene de una familia de futbolistas, fue jugador mexicano y en torneos de fútbol nacional ha ganado dos títulos en 1997 con Cruz Azul y en el 2000 con Monarcas. Luis Fernando Tena ha sido entrenador del Santos Laguna, Chiapas, Tecos de América, siempre con la característica de lograr proezas que siempre van en contra de las expectativas, por eso es uno de los técnicos más exitosos e importantes del 2012 y de la historia del fútbol mexicano.